Y sigo aquí Y sigo aquí y huir de mí será como huir de tu corazón Y sigo aquí Esperando A que un día tú regreses aquí mujer Y sigo aquí No importa que me digas que me olvidas Sigo firme a pesar de mis heridas Pues no acepto de ti esta despedida Te digo algo Conquistarte fue misión casi suicida Y por eso no puedo permitir Que este amor se vaya a la deriva Y sigo aquí Esperando que reacciones carecidas Que romper bueno no es como salida Cuanto tanto se ha dado esta la vida Y sigo aquí Y un paso hacia atrás regresaré Contra viento y marea lucharé Por tenerte en mis brazos otra vez Y sigo aquí Y sigo aquí Esperando Y sigo aquí Por ti llorando Y sigo aquí A que decidas Y sigo aquí Ven a mi vida Y sigo aquí No me importa Que me digas que me digas que me olvidas Sigo firme a pesar de mis heridas Pues no acepto de ti esta despedida Te digo algo Conquistarte fue misión casi suicida Y por eso no puedo permitir Que este amor se vaya a la deriva Y sigo aquí Y sigo aquí Esperando que reacciones carecidas Que romper bueno no es como salida Cuanto tanto se ha dado esta la vida Y sigo aquí Y sigo aquí Y un paso hacia atrás regresaré Contra viento y marea lucharé Por tenerte en mis brazos otra vez Y sigo aquí Esperando Y sigo aquí Por ti llorando Y sigo aquí A que decidas Y sigo aquí Y sigo aquí Ven a mi vida Y sigo aquí